Que espero que se estén cuidando como lo cuidamos papi Juan, Manuel y yo con estas macarillas y a distancia. Porque está difícil la cosa señores, está difícil. Por ejemplo, Colombia acaba hoy de poner la vacuna no obligatoria, no obligatoria. Que no se quiera vacunar, que no se vacuna, pero no puede salir de su casa. Eso lo hizo Colombia hoy. Usted no se quiere vacunar, no hay problema, no tiene derecho a andar en la calle. Ah no, que me están violando los derechos. Usted le viola los derechos del otro para contagiarlo. Eso hizo Colombia hoy. ¿Saben por qué? Por el peligro que significa esta nueva pandemia. Nosotros tenemos aquí dentro, dentro, dentro del país, tenemos 12 variantes. Imagínense ustedes. Por otro lado señores, quiero darle un consejo. A mi amigo, Siquio NG de la Rosa. Quiero darle un consejo. Siquio es un hombre que a pesar de todo lo que está pasando, es un hombre muy querido. La gente no le falta el respeto a Siquio en la calle. Porque lo quieren mucho. Pero se está dejando llevar, se está dejando llevar y no están haciendo las cosas bien. Por ejemplo, yo fui al ayuntamiento en estos días, a una dirigencia para otra persona. Para la comunidad. Y algo que pueden hacer. Comenzaron a ponerme la difícil. Que no, que espérate, que mañana, que pasado, y que esto, y que medio ambiente, y que tal cosa. Algo que pueden hacer. ¿Saben lo que era? Está fácil. Unos haitianos que en el parque que le toca a la organización donde yo vivo, que estaban haciendo el parque, hicieron la casita donde meten el cemento y eso. Y ellos se mudaron ahí porque se paró por la pandemia. Y ellos se mudaron ahí y ya habían 22 con niños, perros, defecando ahí mismo. Y ellos comenzaron a ponerme la difícil para resolver eso. Para resolver eso. Que no, que espérate. La última vez que fui, me dicen que no, que hay un operativo primero. Que ellos van a hacerlo, pero que hay un operativo, que es un operativo muy importante, que eso va primero. Digo, ¿y cuál es el operativo? Operación Limón. Oigan, oigan el operativo. Salir a quitarle los limoncitos que los pobres están vendiendo en la calle. Es robarse los limones cuando se los lleva para allá, para el ayuntamiento. O sea, le incautan dos o tres mil limones en el pueblo, se los llevan para el ayuntamiento, se los llevan para su casa. Y lo que están vendiendo limones en la calle, no molestan. Ellos lo tienen en la mano. Y ahí donde no molestan, en la acera, ellos tienen... ¿Cuándo lo van a renovar? Ven en esta dos o sea, cogen aquella dos. Ah, no, ellos salieron a quitar limones. Oigan, ¿qué operación? Operación Limón. ¿Ustedes se imaginan? Entonces no están haciendo la cosa bien. Lo que deben de hacer es mantener, como se lo dije allá en el ayuntamiento. Ustedes lo que deben de hacer es mantener la ciudad limpia y dejarse de ese disparate. ¿Van a volver a lo que hacía el alcalde pasado? Que terminó bien, pero primero era un desastre. ¿Van a volver a eso? Entonces yo, no lo está haciendo bien. Tuve que emplearme a fondo y discutir ahí con todo el mundo. Incluso decir palabras fuertes para que me pudieran resolver el problema. Porque no ellos iban para la Operación Limón. Oiga, ¿qué operación? Operación Limón. A quitarle los limoncitos, los infelices, que en esta pandemia, como hay un excedente de limones, como hay una cosecha muy grande de limones, salen a venderlo a la calle. No, eso está prohibido. Eso lo quieren prohibir. Ya me dijeron que lo dejaron. Entonces, señores, pero ¿cómo un político como Siquio se pone en eso? Que no le faltan respetos, Siquio, porque la gente lo quiere mucho aquí. Porque Siquio es buen amigo, es buen tipo. Pero con el desastre que hay aquí en San Francisco, es para que le faltaran respetos. Y oye, ¿en qué se basan? Operación Limón. ¿Tú imaginas? A mí me dijo, cuando yo me regué allá en el ayuntamiento, me dijo el jefe de policía, que amigo mío también, jefe de policía de, 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 de municipal, que yo no podía faltar de respeto así a un coronel. Digo, yo no estoy faltando de respeto a usted. Yo estoy diciendo que no hacen lo que deben de hacer y andan haciendo disparate, porque es que eso de salir a quitarle los limoncitos a la gente. Y le digo, ellos resolvieron el problema. Sacaron, desbarataron la casita y los aitanos se fueron, porque es que ahí, a mí me daba pena con ellos, pero ese es el parque de, de la urbanización y ya habían 22 personas viviendo ahí sin ningún, sin ninguna higiene. Defectando ahí mismo. Niños, mujeres, perros. Entonces, quiero darles ese consejo a Siquio, que no siguen esa política de estar molestando a la gente en la calle. El que una gente tenga ahí una mesita donde no obstruya, no está violando la ley. No está violando la ley. Entonces, usted quiere que no haya obstrucción, o sea, quitar lo, 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 quitar lo, lo, lo que está recogiendo. Buenas noches. No, no se los roban. Sí, porque los limones no le hagan basura en la calle, los limones no le hagan basura en la calle. Exactamente. No ha habido un solo vendedor obstruyendo la vía. Usted lo compra y se lo lleva para su casa. Exactamente. No, no es que ellos no están construyendo. Muchas gracias, hermano. Ok. Entonces, quiero decirle a mi amigo Siquio que hace una política equivocada. Esa es una política equivocada. Limpia la ciudad. Un alcalde con limpiar la ciudad tiene. ¿Usted quiere ser un buen alcalde? Manténgalo ornato. Manténgalo. Pero no molestando a la gente. No, que no te puede poner aquí con una mesita a vender. Porque aquí molesta. Porque eso se ve feo. No, que se ve feo. No, los ciudadanos tienen que estar limpias. En París. En Nueva York. Que se le dice a Nueva York la capital del mundo. Y en Broadway. Usted ve la casada llena de vendedores de fruta. Habichuelas con dulce. Chicharrones. De todo. Ahora con orden. Y no están otruyendo. Y no están otruyendo. Ah, no. Y eso le deja al vitrio al ayuntamiento. Ah, no, no, no. Aquí en Macorís. Al alcalde pasado le cogió con que no podía andar un vendedor por la calle. Y eso le granjeó le granjeó una impopularidad. Un hombre que era tan popular le granjeó una impopularidad increíble. Entonces. no cometa ese error que los pobres tienen que buscarse la comida. Claro, ponle regla. Y al que quiera vender en la calle hasta cóbrale un un al vitrio una licencia como sea en Nueva York que tú cargas tu licencia aquí. Usted quiere ser vendedor en la calle. Usted tiene que ir al ayuntamiento en Nueva York y sacar su licencia. Por eso usted paga. Pero no maltratarlo que voltearle la mesita que en una camioneta recogiendo los limones para robárselo. ¿Por qué? Para robárselo.